¡Holi! Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ahora mejor porque estáis al lado y me siento seguro, como el anuncio de Iker Casillas. ¿Está tranquilita la cosa o qué, tronquis? Pues sí, de momento sí. Eh, quería poner una denuncia. ¿Y eso? Porque ayer me pegaron una paliza y no me acuerdo. Vale, vamos a hacer una cosa. Métete en la arcilla de la derecha y hablamos. Vale. Es peligroso. Vale. Pues venga. A ver, dime. Eh, ayer me levanté en el hospital y el doctor me dijo que había recibido una paliza y no me acordaba de nada. Y lo único que me encontré es un papel en la mochila que ponía, eh, respeta y no mientas. Y no sé por qué, porque yo no soy ningún mentiroso y yo respeto a la gente, señor agente, porque no me gusta faltar el respeto, ¿sabes? ¿Y cuando te despertaste en el hospital había nadie más? ¿Ningún amigo tuyo, un familiar, tu padre y tu madre? No, estaba solito. Solo el doctor. Estabas solo. ¿Y cuántos años tienes? Doce. Me llamo Adri. Pues podemos hacer una cosa, si quieres. ¿El qué? Señor agente, el coche está mal aparcado, eh. A ver si aprende a lo aparcado. Caballero, está con las luces puestas. Continúe. Y en dirección contraria. Y en contradirección. En Estados Unidos se circula por la izquierda, señor agente. Estados Unidos se circula por la derecha. Mentira, eso es donde lo pones. Venga, circule. A par que viene el patrulla, hombre. ¿Quieres que te monten el coche y vamos a comisaría? ¿Me vais a violar? No. ¿Cómo? ¿No te ha visto eso? Mi papá dice que no me fie de nadie porque hay muchos per... ...que me pueden hacer daño. Pero, Adri, mira, yo te digo una cosa. Todos los que vayamos así de azul, que ponga policía. Sí. Pero nosotros te puedes fiar. Vale. Vale, pues voy a dejar el patín en el garaje central y me recogéis, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, yo os veo. Corre, corre, que me sigue la politronco. Siempre he querido decir eso. Pues, por lo visto, llamé a un amigo con el que estaba, que es lo último que recuerdo. Y le llamé y me dijo que me habían secuestrado dos personas vestidas de negro. Pero, una chica y un chico. Y que iban con máscaras pintadas como de caras o algo así. Muy bien, Adri, pues vamos a decir una cosa. Ahora, cuando estemos en comisaría, acuérdate muy bien de todo y se lo dices a mi compañera, ¿vale? Vale. Que te va a ayudar. Vale. Vuelven conmigo. ¿No te sale ningún testigo, Elena, de que pueda corroborar lo que te pasó o qué? Sí. Muy buenas. Amigo, pero... Buenas. No sé si está despierto. Hola, buenas. Nada, que ayer me levanté en el hospital porque me habían pegado una paliza y no me acordaba de nada. Lo único que recordaba es que estaba con un hombre y me secuestraron, por lo visto, en el casino dos personas. Hola, qué grande la comisaría, ¿no? Y qué de gente trabajando. Madre mía, qué agobio. ¿Hay muchos malos en las celdas? No, ahora mismo no. ¿La gente que acaba en las celdas los matáis? No, hombre, no, Adri. Mi papá dice que la gente mala que asesina debería de ser asesinada. Pues no, tu padre no tiene razón. Me vas a contar de todo lo que te acuerdes y yo lo voy a apuntar en una tablet, ¿vale? Vale. ¿Tienes teléfono? Sí. Vale. ¿Cuánto apellido es, Adri? Kaczynski, pues he venido porque he quedado con tu compañero. Tenemos nuestra primera cita. ¿Cómo? Es mi novio. Dormes. Es broma, es broma. Dormes. Es broma. ¿Tienes echado novio? Es broma, tronco. No le digas eso, que era broma. Oye, muchas gracias, eres muy amable y eres más competente que el resto de tus compañeros que sin ánimo de lucro y sin ánimo de faltar el respeto son bastante inútiles. Pero bueno. Porque ya vine para el tema del tutor y pasaron de mí. Me dijeron que ya me llamarían. Y dije, pues cuando me llamen lo mismo ya estoy muerto. Y me dijeron, pues eso. Ya sabes, cualquier cosa me llamas también. Y quedas con un compañero mío o yo. Pero tú no te preocupes, ¿vale? Vale, gracias. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué atropellamos, niño! ¡Ah! ¡Ay! Pero, hombre... ¡Ay! Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Ay, eres una puta! ¿Qué? ¡Eres una puta! ¿Por qué me atropellas? ¡Ah! ¡Ah! Vale, te voy a denunciar. A ver, niño. Niño, lo siento, vale. A ver. Disculpa, por tirarte... Es que a quién se le ocurre ponerse con un patinete en medio del parque. ¿A quién? Estaba mirando una cosa del móvil. Estaba mirando Twitter. ¿O qué? Estaba mirando Twitter. Ah, Twitter. Twitter. Ajá, vale. Yo no sé. Te ayudo a levantarte. ¿Estás bien? Te iba al hospital. Sí, ayúdame a levantarme. Dame un besito. ¿Cómo? Cuatro. ¿Estás bien? Sí. Me falta el besito en la cara. A ver, claro. Para que se me salen las heridas. Hola, Alexis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡En la nariz! ¡Ojo! ¡Mua, venga! Vale, te perdono. Gracias. ¿A ti? ¿Puedo a ti estar bien? Pues no lo sé, la verdad. A ver. A ver, miralo. No, se me ha roto. Ay, te doy dinero. No, con que me acerques al depósito va bien. ¿Sois pareja? Vamos, amigos. Huele un poco fuerte la caravana, ¿no? Acabo de comprar, hijo. Pues huele un poco fuerte. Parece la caravana de Breaking Bad. ¿Vais a hacer metanfetaminas? Cocaína de todo. ¡Hala! Yo también quiero. ¡Hombre, no! Estás muy jovencito. ¿Qué pasa, Adrián? Bueno, pues aquí estamos, tronco. ¿Tú qué? Bien. ¿Quieres una revistita, bicha? Te la regalo. ¿Me la regalas? Te regalo la revistita, hermano. ¿La de Pussycat? Pero esa ya te la llevaste el otro día. Ah, bueno, pero nos ha entrado una nueva. Es verdad. Vale, pues dime. ¿Y este monopatín? Pues el mío, mira. ¡Oh! ¡Pero, pero, pero! Sí, pero ¿y esto? Porque soy del gueto, bro. Dígaci, dígaci, dígaci. ¿Has visto qué potencia? Esto corre 250 km por hora en línea recta. Bueno, en curva, ¿no? En curva sí, pero te matas. Un segundo, dime, Max. Moreno. Max. Pero que ya me han soltao, tío. Vaya rollo. ¿Qué te ha pasado? Tío, que me he pichado pidiendo dinero, tío. Y me querían ir a una gorra, Marcel. Hombre, claro, porque me han dicho que necesito un tutor, que no puedo estar por la calle como un loco, sin calcetín, sin zapato. ¡Holi! ¿Y ahora qué pasa, primo? Nada, tío. Tío, tío. ¿Qué te parece? ¿Pero quién te ha dado el dinero? Un poli. ¿Y en vez de comprarte comida te compras una moto? ¿Cuánto te ha dado? Me ha dado, me ha dado. Pero yo es que tenía el gorrado también. ¡Hala! ¿Pero y con 14 años puedes tener el carnet de conducir? Que no tengo 14, amigo. Pero si me dijiste que tenías 14. Te he vendido, te he vendido. Un poquillo. ¿Entonces qué edad tienes? Tengo 16, pues, mamá. ¿16? Sí. Pues no los aparentas. Hombre, porque soy un niño todavía. Bueno. Y cuando tengas la moto, ¿qué vas a hacer? En plan, ¿vas a trabajar o vas a estar pidiendo? Hombre, ya me ir a trabajar, tío. Ya me toca. Claro, con 16 ya puedes trabajar porque estás emancipado. Yo. El Adri llega al mecánico. Viene pisando fuerte, pisando pánico. Yo, tocando el claxon, improvisando. Explicando a los chavales del barrio. ¡Olé! ¿Eh? ¿Cómo me he quedado, bro? Este es el coche que... Este es el coche que me dijiste que te habías comprado, ¿no, tronco? Claro, claro. ¡Guau, qué pepino, bro! Pero ¿no será piel de cebra de verdad, no? Porque me daría pena. No, no, es sintética, es sintética. No, 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 es sintética. Ah, vale, vale. ¿De qué cosa? Mira, el degradado del mecánico, por favor. El degradado del mecánico. El degradado del mecánico. ¿Qué me ha dado tanto, niño? Hola, Chloe. ¿Qué pasa? Te he llamado. Ah, no me he dado ni cuenta. ¿Me ignoras? ¿Me dejas enleído? Es que me han dado mucho dolor de cabeza y me he tenido que echarme una sista bastantes veces. ¿Cuántos años tienes? 12, ¿y tú? ¿12 como tu amigo que tiene 15 y son 17 o 12 de verdad? No, tengo 12. Si quieres, te enseño mi ID. ¿De qué año eres? Rápido. Del 2010. Del 6 de mayo. ¿Qué pasa? ¿Tienes algún tutor? Eh, no, mis tutores son del colegio. Están en el cole. Yo tengo papá y mamá. Ah, ¿tienes papá y mamá? Sí. Pero mi papá y mamá están en Nueva York. En New York. ¿Y tú qué haces aquí solo? Pues, ¿de qué te ríes? Están en New York. No, no, no. No, no, no. Por favor, ¿qué estás teniendo? La peor. ¡Santa aquí, perro! Madre mía. Es que soy bisexual. ¿Qué? Mira, la que le pega a ese niño está bien, porque es un enano mentiroso. ¿Que soy bisexual porque sé hablar dos idiomas? ¿Te enteras? Eres un enano mentiroso, chaval. ¿Por qué me dices mentiroso si no te he mentido? Es tu amigo. Ah, mi amigo. Sí, es un poco gilipollas, pero bueno. No es mal tío. Menudo el día nos ha metido. ¿Qué os ha pasado? Pues que es un mentiroso. Porque le han metido en la cárcel, entonces. No le han metido en la cárcel. Pues se le había dicho que le habían metido en la cárcel. Pues no. Es que es un enano mentiroso. ¿Qué te va a decir? Mis padres están en New York porque se han ido de viaje y se han olvidado de mí con las prisas porque me dijeron que me levantase, que perdíamos el avión y yo le dije, mamá, cinco minutos. Y cuando me levanté ya no estaban. Así que yo supongo que se creerían que ya estaban en el taxi cuando no estaba. Y cuando fui al aeropuerto ya no estaban. Así que me volví. Sí, y ahora están en New York. Y estoy intentando ponerme en contact with a you. No, with you no, que es contigo. Con ellos. No sé cómo es en inglés. Pero tú esto todo se lo has dicho a la policía. Claro, y me están buscando tutor. ¿Quieres ser mi tutora? Pues yo he adoptado a una niña de tres años. ¿Qué sí? ¿Eres pedofina? Eso. Pero el niño, ¿tú sabes lo que significa eso? Sí, pedofina es la gente que les gustan los niños pequeños, pero en plan para criarlos, ¿no? Yo sé cantar, mira. Te ha puesto emotiva. Sí, es que sueña como un angelito. Como un angelito. Sí, lo anda muy bien. Dime. Pues ya estaría listo, señorita. Sí, es que son angelitos de verdad. ¿Cómo pueden decir eso a los niños? Pues sí, niños cantan muy bien. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, la verdad. ¿Qué tal? Muy bien. Yo bien, ¿y tú? ¿Qué te pasa? ¿Adri? ¿Adri, está bien? ¿Qué te ha pasado? No, he tenido una actividad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Casi me mato, casi me atropella un coche. La palmo, tronco. ¿Y quieres que te llevemos al hospital? No, sí. Solo me he hecho un rasguño en el brazo. No pasa nada. Eh, me llevan las joyas, yo que sé. Déjamela en la burrito y después las cojo yo, por favor. ¿Sois joyeros? No, es que tengo unas joyas en casa y tuve que dejar. Pues nada, yo hoy mejor, pero ayer mal y triste. Mal y triste. ¿Qué pasó? Bueno, no te lo conté, Aura. ¿El qué? ¿Qué pasó? Nada, que ayer se cayó también, pobrecito. ¿Te caíste? Sí. No, no me caí. Me pegaron una paliza. No, no le digas eso. ¿Qué dices? Se preocupa, que se preocupa. ¿Quién? ¿Quién ha sido? Pues no lo sé, no les vimos la cara. Lo siento, Charlie, ya se me ha ido. Ayer, cuando iba a quedar contigo para charlar, me secuestraron dos personas y lo único que recuerdo es eso de cuando estaba en el casino y luego aparecí en el hospital y el médico me dijo que me habían pegado una paliza y me dolía el cuerpo, así que me fui triste a dormir a la cama. Sí, estoy mejor, pero tengo miedo de que me hagan algo ahora y me dejaron una nota diciendo no mientas y no vaciles o algo así y yo no soy mentiroso y yo no vacilo porque yo soy bueno. ¿Y no sabés quién ha sido? No soy un perro, pero gracias. Coño, que es con cariño, joder. Pues no, no sé quiénes fueron, solo me acuerdo de eso y Charlie no vio nada, por lo visto. Sí, a ver, yo vi quién te llevó y cómo ibas más o menos, pero... Solo que van de negro. Me he comprado una pistola para matar gente que me vaya a hacer daño. Muy bien, muy, muy bien. Claro. Sí, sí. Amigos cerca, pero los enemigos más cerca. Siempre. ¿Qué pasa, chavalote? ¿Te importaría darme el número de nadie porque yo le di el mío, pero se le olvidó darme el suyo y necesito su número para hablar con él porque había quedado hoy con él para una cosa, pero no tengo su número. ¿Tú puedes dármelo? ¿Dónde conociste tú a nadie, Adrián? ¿No te acuerdas que llegaste tú y estaba yo hablando con nadie y te saludó él y te dijo, hombre, ¿qué tal? Claro, por eso sé que os conocéis. Digo, supongo que tú tendrás un número. Por mira, te digo la verdad, Adrián, no lo tengo, pero lo puedo conseguir, neno. Es que... No lo llamo, yo lo veo por ahí, ¿me entiendes? Hola. Claro. Yo, hombre, no. Es la primera vez que no vas disfrazado como un payaso, Juan. Agafia, tú... Iba a decir la primera vez que no has dicho una tontería, pero bueno, no, no voy a poder hacer. Que es que no cambiáis. Claro, tú sabes que tenemos la boda, ¿no? Pero he dicho... ¿Y por eso no querías sacar nada? Que nos ha encargado el catering de una boda, Adrián. ¿Cuándo es la boda? Uy, tú ya no estás enfadado conmigo, ¿no? No, yo no soy rencoroso. Ay, así me he dicho que tengas un corazón bonito. Mira, está precioso. Cállate, contigo no he hablado, trozo de mierda. Mira, mira. Te lo explico. Te lo explico. Que no le pegue al niño. No le pegue al niño. Que ya no hace falta maldura, que está... Pues otra vez, que el niño no soy vosotros su padre. Que no sois vosotros su padre. Que no lo toque el padre, que me ha faltado el espejo. Bueno, cuando esté delante mía, no quiero que nadie le diga ni guarradas ni le pegue. Eres un puta, es que ni coño. Que te calle, marón. Bueno, pues si el niño no se porta bien, ya yo vale con el niño. Pero al niño no se le toca. Mira, antes de que te haces mucho caso al niño. Pues sí, yo le hago caso a Esperanza porque el respeto se gana con palabras y no con agresiones. Pero, ¿y las palabras de antes? ¿Para qué han servido? ¿Para nada? Porque... 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 Venga, que me voy a cambiar. ¿Tenés a la que ya? Te amo con las fuerzas de los mares. Yo te amo con el ímpetu del viento. Yo te amo en la distancia y en el tiempo. Yo te amo porque ya no queda nada. Yo y yo y yo y yo y yo y yo... Hola ahí, mi pizorra. Hola, ¿y qué arte tiene yo? De verdad. ¿Usted quiere venir a cantar la boda? Luego le pegáis... No, no. Sí, no quiere la boda. No, que no tiene que pagar, que es mucho dinero. No, que me he pedido mucha comida. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo es la boda? Hoy. Hoy. ¿Pero por qué? Porque no se va a venir. ¿A qué hora? ¿A dónde no quiere que le peguen? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A las nueve? ¿A las nueve? ¿A las nueve, Manu? ¿Dónde? En el aeropuerto. Aquí está, para que no te vayan. ¿Por qué es en Cayo Perico? ¿A las nueve que estarán dónde? En el aeropuerto. Pero tú te quedas aquí y te vienes con nosotros. Yo voy con vosotros, sí. ¿Qué pasó? Pues nada, que me he quedado tirado. No, espérense, espérense. Me han dicho que me esperan. Tengo el helicóptero aquí para que va la gente. Espérense a que vengan dos más. No, espérate. Uno más y os vais en el helicóptero. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Me escuchas? Sí, escucho. Sí, yo también. Vaya temazo, ¿eh? Sí, sí, sí. De Jurassic Park. ¿Correcto? ¿De Jurassic Park? De Jurassic World. Jurassic Park. No, bueno, no. ¿Qué es la mano? Esa bomba en la cara. Claro, es Park. ¡Hala, se ve toda la ciudad! ¡Qué bonito! Es la primera vez que monto en un helicóptero. ¿Ese botón para qué sirve? No, no, no. No toques nada. No voy a hacer que salga la puerta. ¿Y este botón? El azul. ¿Y este manillar? ¿Y este manillar? ¿Este joystick? No toques nada que se paga en el helicóptero. ¿Y si levanto este otro rojo, ¿qué hace? Estés quieto, no toques. Ponte el cinturón y estate quieto. Vale. Gracias, señor. Muy amable. ¿Te han dicho que alguna vez que tienes una voz muy varonil y muy apuesta? ¿Como de locutor de radio? Sí. ¿O como de pelador? Sí, como actor de doblaje. Sí. ¿Eres el cura? Sí, bueno, no eres el cura. Yo voy a unir a la ama de la otra persona. ¿Cómo, cómo? Voy a unir a la ama. El cura me suena mala palabra. Me gusta decir que uno ama. Ah, vale, pues yo voy a cantar en plan... Perfecto. ¿Te sabe el Ave María? ¿Te sabe el Ave María? Claro. ¿Esa es la que voy a cantar? Venga, de puta madre, cuando vayan entrando por ahí, tú vas cantando el Ave María hasta que lleguen a la lata. Vale. Ave María, ¿cuándo serás mía? ¿No? La versión, la otra versión. Ah, la. La más antigua. Esa, esa. Vale, vale. Perfecto, tronco. Gracias. ¿Estamos en Latinoamérica? ¿Por qué? Porque está lleno de latinos. Porque, bueno... ¿Dime? ¿Nunca te han dicho que la curiosidad mató al gato? Sí, lo he escuchado, pero es que yo soy muy curioso. No puedo evitarlo. Lo llevo en la sangre, como mi papá. ¿Tu papá? Sí. No, si no. Ah, mi papá este. Mi papá este. Te lo cito. Y oye una cosa, si esto es latinoamericano, ¿os va a costar salir de aquí, no? Joder, dime la adri. Perdón. Voy. ¿Me vas a pegar? No, no. Todo lo bien. Yo, pero no me de las partas, bueno. Te quería decir que perdón por haberte agredido antes. En plan, te rozas la hora y esto, un poco hacía para tanto, pero bueno. No me has rozado, me has dado un poquito de la mejilla, cabrón. No me has rozado, estás a tardar el final. Perdona, pichad, porque estoy un poquito estresado porque con el tema esto del convite y eso. Hacemos bien, vámonos. Sí. Si lo hacemos bien, pues... Esta gente tiene pinta de TVJT, si lo hacemos bien, a lo mejor podemos, ¿sabes? Que anda bien, en plan, intenta no... Vale, vale. En plan, portarte bien eso, por favor, todo bien. ¿Nada de preguntas de latinos americanos, entonces? Nada más que pueden, ¿cómo va? Imagínate que hay latinoamericanos... Las preguntas no tienen pardas, ¿sabes? Pero, en plan, o sea, yo no las veo mal. Pero yo, porque no soy latinoamericano, a lo mejor alguno que sea tontoroncillo, que tuitee mucho y eso. A veces viene un poquito abajo. Vale. Vale, vale, perfecto. Pues nada, me portaré bien, lo prometo, Juan. Sí, dígame, señor. Escúchame, no, no, me han dicho que te cante la Ave María. No cante la Ave María, ¿eh? ¿Por qué? No, 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 porque ya con la musiquita me vale. ¿Qué musiquita? La musiquita de la entrada de la boda. No, no, la... No me la lié, no me la lié. No va a haber música de la entrada de la boda. Sí, sí, hay, sí, hay, no se preocupe. La de tin, 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 tin. Sí, sí. Vale, pero es que la música que yo voy a hacer es mediante el padre da... Bueno, no sé cómo llamarle. Mediante se celebra la ceremonia, yo voy a estar detrás. Oh, me morí... Muy suave, ¿sabes? Solo un poco, es que me van a pagar y necesito el dinero. Yo le pago, yo le pago, yo le pago, pero no cante la Ave María. Vale, no canto la Ave María. Le doy 10.000 dólares. Vale, me sirve, no canto la Ave María. Sí, voy a cantar el Ave María. Sí, voy a cantar el Ave María. Se la hago por transferencia. Sí, voy a cantar el Ave María. Tome, ahí lleva 10.000 dolaritos, ¿sí? Para que se compre algo bonito. Ahora, ahora, vale, gracias, tronco. No cantaré la Ave María. No lo cante, por favor. Y si sin querer me equivoco y lo canto. Pues espero que no, por su bien. Vale, no lo canto. Dele. Vale, gracias, señor. Dele. Sí, sí, voy a cantar el Ave María. Pero más que agradable. Buenas noches, caballero. Uy, qué voz. Nos vamos aquí conociéndolos unos con los otros. Sois pareja, habláis igual, pegáis. ¿Pegamos? Negativo. Sí, pegáis. No, no somos pareja. Que usted, caballero, tiene muy buenos modales. Gracias. ¿Me dices a mí o al niño? A mí, creo. ¿Cómo te llamas, señorita? Me llamo Claudia. ¿Y usted? Yo soy Adri, Claudia. Encantado. ¿Vais a salir juntos? A ver, el dueño de esto. Que se lo lleve. Vale, perdón. Ya no hago más preguntas. Señor Gio. El señor Adri no es ningún mascota ni nada. Ni una propiedad para que alguien sea dueño. Eso, eso. Que te quedas sin mojar el churro, tronco. Dueño no. Dueñi. Que alguno se acende por aquí. Exacto. Lenguaje inclusive, por favor. Es que estoy solito en esta ciudad ahora mismo, ¿sabes? No se preocupe. Porque mis padres se fueron a Nueva York. De todas formas, yo canto aquí porque soy un chico del coro. La verdad, señor Adri, es que tiene una voz muy blanca, bonita. Gracias. Seguro que hace un buen trabajo. Gracias. Tú también eres muy blanca y muy bonita. Bueno, niño. Muchas gracias. Nada. ¿Te gusta el Nesquik? Afirmativo. Esto ha tenido que salir a su padre, seguro. Mi padre, sí. Mi padre era así. ¿Cómo que era? Bueno, es. Es que digo era porque ahora mismo no está. Pero es así. ¿Era autopelícano o qué? Sí, era muy ligón. Y mira, te puedo decir un piropo que soltaba a mi padre a las mujeres y que hacía que se riesen. Claudia. Era Claudia, ¿verdad? Adelante. Claudia, tienes unos ojos para comerte todo el coño. No sé qué es coño, pero mi padre se lo decía y las chicas se reían. Así que supongo que sea algo bueno. Bueno, adelante, señorita Gallana. Explíquele. Vaya almendra. No, no, gracias. Ya se lo explicará a su padre que es su deber. Sí, se lo explicará, créeme. Porque va a volver. ¿Overhype? Sí, sí, a por eso. Va a volver. Y su madre también. ¿Va a volver? Y el abuelo se hace falta. Y el abuelo también. ¿Y mi hermana? ¿Y su hermana también? Noclipate. Y el primo. ¡Vaya! ¿Y Antoñete? Puñete. ¿Y Alvarito junto con la triple A? Por supuesto. ¡Bien! ¿Qué se van a agarrar de esos tipos? Antes que aterricen ya está dando vueltas. No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión. ¡Hijo de puta, la luz, tronco, que estoy cantando! ¡Tocome mierda! Adri. Perdón, perdón. No, ya. Si le vuelvo a escuchar, le tiro por la borda, se lo digo muy en serio. Pero si era para hacer más... Se lo digo muy en serio, Adri. Si era para hacer más o menos el tiempo. A la novia. A la novia de las damas. ¿Puedo cantar una canción mientras esperamos? Adri, sí, eso sí, pero la boda no. No, mientras esperamos aquí ahora. Sí, eso sí. Sí. Vale. Hola, buenas noches a todos. Me llamo Adri, tengo 12 años. Y para hacer la espera más amena, como sé que la mayoría de aquí sois de otro país, voy a cantar una canción que me cantaba mi padre y decía que era muy patriota. Espero que os guste. De cara al sol, con la camisa nuevamente. Niño, cállese ya. O sea, es que se la está jugando a que vaya yo. Cállese ya, la pinche boca. Llévese al niño, llévese al niño. Vente, vamos a ver una ballena. Pero ¿por qué? Si solo estaba cantando. Luego voy a hablar con usted. O te comportas o visitamos a la ballena. Vale. Hay que cantar el carácter. Llévese al niño, ya. Listo, vente, Adri. Oh, si era bonita. A mí me gustaba. Y yo no sé qué canción era, me la ha cantado mi padre. Pues no, esa canción no la debe de cantar. Lo prometo. Luego queremos hablar contigo. Vale, vale, vale. ¿De esto? Vale. Me llamo Esperanza. Ahora, 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 ahora. Dime, Esperanza. ¿Dónde estás? Nada aquí, que estaban hablando conmigo. Ya voy. Te han regañado, ¿no? Sí, pero yo no sé qué canción era esa. A mí me parecía bonita. Hasta que no cobran, no paras. Siempre te pasa igual. Hasta que no te ponen calentito, no paras. Oh, lo siento. Vente para acá donde estoy yo y cállate calladito. Voy. Voy. Ahora, 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 yo estoy el momento, soy el protagonista y necesito que os doy la mano. Sí, pero la niña ha dejado, se lo tira a todo. Hasta uno ha pedido que tiramos allá. ¿Tú tenes un numerito? No, porque no se lo quiero dar. ¡Cállate, niño, se dé mierda! ¡Cállate ya, hombre! ¡Cállate ya, me cago en tus muertos! ¿Quién me ha invitado a ese niñato? A de F, vais a morir todos. Mi preciosa Isabela, como ya le he dicho... Cállate, por favor, que das vergüenza, Drongo. Yo por lo menos estoy hablando en Bopaja, tonto el culo ¡Ah, que se va a casar él! ¡Ah, que se casa! ¡Ah, que se casa Chapo! ¡Ah, que se casa Chapo! Yo creía que se casaba alguien en su familia ¡Ah, que se casaba! Yo lo tiro para el agua, yo lo tiro para el agua ¡Ah, vamos a jugar un juego! ¡Sí! ¡No, no! ¡Ven, Evelyn, Evelyn! ¡Vente, vente! ¡Vente, vamos a jugar un juego! ¡Vente! ¡Vente, tú también! ¡Vente! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Vente! ¿Qué pasa? ¡Vamos a jugar un juego! ¡Oh, le di que sí! ¡Pero qué pasa! ¡Qué he hecho ahora! ¡Pero más por culo ya de aquí! ¡Que no, que no, que no! ¡Escúchame, escúchame! ¡Yo me ocupo de él! ¡Yo me ocupo! ¡Vale! ¡Como haga algo! ¡Usted se habla! ¿Pero qué has hecho? ¡Que me he puesto a jugar al Clash Royale! ¡Y tenía la música puesta y no me he dado cuenta! ¡Ay, por Dios! ¿Qué arena eres? ¡Tres mil copas! ¿Tres mil copas? ¡Tres mil copas! ¡Tres mil copas! ¿Con esa mierda de copas abres el Clash Royale, hijo? ¡Es que me he tocado abrir cartón hoy! ¡Ah, no! Es que ahora te vas a ir para allá. Cuando llegues a cuatro mil, vuelves. ¡Vale! ¡Es broma! ¡Ven aquí! ¡Vente cómico! Y no la guíes, por favor, que nos echan a los dos. ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Ven aquí, ven aquí! 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 ¿Le vas a joder la cita, cómo? ¡Enterra, entera! Te voy a decir... ¡Mi amor! ¿Qué? ¡Este es tu hijo! Escúchame, estás desteñido, pero no pasa nada. ¡Ven aquí! ¡Pero cuando es eso! ¡Escúchame! este es mi padre mami este es mi papi mami hola hola papi porque me abandonaste lo siento tronco me han pagado cinco mil pavos dime tronco si quieres ganar dinero si esto vestido naranja y ahora te doy algo de dinero la que lleva el vestido de oro si vale y dices que de parte de el admirador bueno tronca yo me piro que esto está muerto y mañana tengo examen de aquí mañana tengo examen de plástica vale vale pues nada si si puedes te copias si lo intentaré vale ya me cuentas qué tal te ha ido y sube copas del claro ya por favor sí sí voy a subir copas ya verás pues nada buenas noches venga mañana te veo adiós guapa adiós precioso adiós y a ver si empezamos a ver siempre si empezamos a fijarnos en nuestros tíos porque vaya pintas ese no nos dice es amigo mío si es que mira mío sabes era sólo por culo dile a tu mano nada espera se lo digo yo tronco tú eres creyente si es creyente pues nada que dios te pague el anillo nos vemos se da un hombre hoy nos vemos nos vemos y Gracias por ver el video.